y Canosa, que la vi que se peleaban ¿Te callas? Que no te interrumpa Este, bueno, como venimos anticipando lo venimos anticipando hace rato se viene el Real y Canosa Light A mi me gusta el Real enojado frente a cámara Ya les cambió hasta el tono Real habla como Farinello y Canosa como Marta Arjelich No, el momento de Marta Arjelich y María Kodama Igual información y los chismes siguen apareciendo Lo que perdieron es la maldad Les han cortado el pelo ¿Cómo reivindicaste a los panelistas? La maldad y el odio quedan en el panelista Hay que promocionar a los los Bichurra, los Bremer los Camilito los Payares las Tauros Evelyn que es donde quedarán los resabios del odio de la cosa dicha que fundó Lucho Avilés Digámoslo Siempre hay tiempo para superar una verdad No, no, pero es la verdad El amor produce esos efectos Sí, sí, nos faltan las frutillitas del embarazo de la niña Loli No, no, no Y la fuerza transformadora del amor se instaló en los programas de Chimento Che Con Viviana Canosa felizmente embarazada y el cumpleañero Jorjito Real viviendo un fogoso idilio pasional con su niña Loli ciclos que hasta ayer nomás eran vericosas trincheras mediáticas hoy son espacios de mutua armonía y cordialidad Parece que los tiempos de un incesante fuego cruzado quedaron archivados hasta nuevo aviso Igual esto es té Tampoco se hagan ilusiones Un beso grande a Viviana Canosa que sí está embarazada Sí, felicitaciones Se alegra mucho de verdad ¡Le llenaron la cocina de humo! Que lo disfrute mucho, Viviana disfrútalo mucho Un momento mágico que tenés que disfrutar El amor es una magia Estoy demasiado bueno, ¿no? Sí Sí Pará, voy a decir a Gerardo No sorriás, ¿qué? Pará, voy a decir ¿Sorriás? Gerardo, a vos no te voy a mandar saludos Eso es ser buchones Estoy bueno, pero no tanto Ni a vos, Ricardo Basta, chicos Una linda noticia porque Viviana Canosa está embarazada ¡Me hicieron unir! Estoy muy feliz Tuve que contarlo hoy porque ya estaba enloqueciendo con los llamados y no podía dejar de contarlos ¡No te voy a dar la voz! Se termina una etapa, ¿eh? Sí Con el amor enamorado Sí, sí Y Canosa embarazada ¡Le inflaron el bobo! Ustedes saben que se afloja ¡Uf! Si se ponen buenos ¡Te pones buenos! No, pero cambia la cabeza Cabe la cabeza, se flufa Se alivian los programas de la tarde Sí Pará, pará Y agarra algún panelista turro que ponga un poco de pimiento Esto está en nuestro mundo, ¿viste? Un mundo rosa de cine Un mundo divino Un mundo divino El amor El amor Solamente el amor Coincido con la teoría de Beto Cacela que dice que se afloja un poco el sistema de los programas de espectáculos Con real enamorado Con real enamorado Y con vos enamorada me parece que va a estar todo un mundo de rosas Buena onda Todos temas lindos Ya venimos Ya venimos Me parece que la vida nos ha relajado todos Claro, por eso Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Le mandamos un feliz cumpleaños Chao Queda cual con su estilo Tanto Viviana como Jorge andan chuchos con su presente afectivo Y se ve que tanta algarabía toda junta los puso sensibles Paz y amor amigos Que la vida es una sola Queda acá Queda acá Aplaudan Al medio Al medio Él dice que estás embarazada Mostra la panza Sí, mostra la panza Lo único que nosotros queremos es ser feñidos Mostra la panza Choto, choto Te amamos Estamos felices de tenerte Sos una gran persona Mereces ser feliz Mereces ser feliz Estamos dispuestas Nosotras tres Nosotras tres Hacerte feliz Alegrarte tu vida Y las chicas querían estar acá Presentes Y las chicas querían estar acá Presentes Son dos guachas Son dos guachas Porque la verdad no salió nada Gracias somos Ay mi amor Bueno Este Seguimos Bueno les voy a contar Estoy embarazada De siete semanas Obviamente es el fruto De la pasión Del amor Es un hijo La primera vez que yo Deseaba tanto tener un hijo Así que busqué un mes Y llegó Amarse el uno al otro Igual al verlos En franca armonía Con el universo Más de uno se pregunta Hasta cuándo Durará tanta fraternidad mediática Porque convengamos Que las épocas De turbulencias Entre ambos conductores Fueron potentes Y floridas Como olvidar Por ejemplo Aquella vez En que Viviana Estaba furiosa Porque sobrevoló La casa de gran hermano En helicóptero Y le mandaron a la cana Me levanto a las cinco Para ir a la radio Y me voy de acá A las diez de la noche Todos los días Y no hago ningún favorcito De ningún tipo Me rompo bien el culo Laburando Cosa que muchos no saben Veinte mil pesos Yo no consigo revistas Llamando Amenazando a la gente ¿Ok? Yo no estoy en un canal Porque extorsiona A la gente que me contrata Yo no Yo no Ojito ¿Eh? ¿Cuántos pueden decir lo mismo? ¿Cuántos? Muy pocos ¿Eh? Claudio No te da vergüenza A Susana Jiménez Te la hizo mierda Durante todo un año Y lo tenés en tu pantalla ¡Sos terrible! Asco Pero no importa Esta de la televisión Es un medio fabuloso Somos toda una gran familia ¿Ok? Sal, satán Sal ¿Qué carajo hace la policía acá? Sal fina A ver si los chicos Que están en el confesionario Se distraen Sal gruesa Mandemos a la policía La policía tiene que estar en lugares más importantes Villaruel Que en la casa de gran hermano Sal parrillera Mirá lo que te espera La conchita Porque mirá que me prohibieron Todo durante dos años Todo me prohibieron Todo Me cagaron porque el otro los amenazaba Y vos me extorsionaste Todo me prohibieron No me importa un carajo ¿Ok? Tampoco me importas vos, Rial No me importas más Y esta chica es una Te perdí el miedo Y te perdí el respeto Al otro Chirola también le perdí el respeto Vino a buscar mugre ¿Saben qué? La conchita de la logra trabajar No me importa nada Es un lugar de lindo Es un lugar de lindo No le tengo miedo a nadie Aplaudan chicos Aplaudan por favor Y mientras la colorada Como se la conocía por entonces a Canosa No se callaba nada El accionar de Jorge No era precisamente el de una carmelita descansa ¿Viste? A bien parecía un Rottweiler hambriento El público sabe Cuando yo digo algo Pongo la jeta No hago que Nunca hago Me pongo una bala en las nadas Yo Pongo la jeta Que me preparan Y que viene a chupar Que me preparan Y que viene a chupar Hijo de p*** Es obvio Que me hago muy bien Ay por favor Pero vos te quedaste con la gana ¡Ja! ¡Vamos a ver el viejo perdedor! Antes que me sienta bien Es tan triste la noche Tu canción Sabe a derrota y a nieve Hoy todo cambió Y la felicidad reina en sus corazones De hecho aprovechamos este espacio Para desearles lo mejor Pero tampoco condenemos al olvido Aquellos viejos tiempos Porque eran bastante entretenidos ¿Viste? ¿O no Viviana? Quiero dedicarle a este programa Silvita la cormiura De Malvinas Argentinas Un beso y no El programa fue para vos Y para tu marido Lo tienes ¡No! 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 La pintura roja Te hace mala Las pelirrojas son todas bravas Son malitas Debe ser en la otra vida Mira Buda Buda Antes de ser Buda Y de iluminar Fue un muchacho bravo Sí Bueno No nos gusta esta forma de evolución No se metan con los pelirrojos Porque yo tengo hijo pelirrojo Y son lo más Y así es No digas que ser mamá te hace buena Porque la de enfrente fue mamá Y está más mala que tu madre Esa es tu opinión querida Sí Mi opinión Y mejor no hablo Me cayó la boca Porque si no ¿Cuál de enfrente? No se rompen los códigos de los compañeros Es una santa Mirá que yo me peleaba con ella Desde que fue mamá Es una santa Preguntale a No se la ve muy nerviosa Cercito si es una santa No es No se la ve muy contracturada A Edith Te digo debe ser muy divertido Porque yo estoy en la onda De Viviana Canosa De Jorge Vial ¿Vos también mandás luz? Dejá de nombrar a Viviana Canosa No, no, no Mucha luz Viviana Canosa Viviana Canosa Hay que preguntar No, Viviana está hermosa Lo vemos en los anteriores Esto lo decís en pantalla Y después fuera de pantalla Decís otras cosas Estamos intentando organizar Un especial de Navidad Sí En el que Canosa Vaya a conducir intrusos Intercambio Intercambio cultural El programa del 24 Sí Sí El día antes Sí, sí Pero entre en el intercambio ¿Qué hacemos con Ventura? En el intercambio ¿Dónde va? ¿Dónde va? Nos mandamos con Sosfovich Igual Y podemos hacer también Un especial de Navidad ¿Vos vas a conducir El programa de Chiche? ¿Y Chiche viene para acá o no? No 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 ¿Qué te metes con vosotros? No cambio Que Ventura anuncie públicamente Que no le patearía El cajón a Sosfovich Claro Y cuando Un cameo De Tinelli en graduado Ahí estamos Hablando de embarazos Había un